Virgis, situada a una distancia de aproximadamente 642.5 años luz de nuestro planeta, destaca como una de las estrellas más fascinantes que podemos observar en el cielo terrestre. Reconocida como el hombro de la constelación de Orión, esta estrella ha experimentado una existencia intrigante desde su formación. Este cuerpo celeste ha sido notable por su actividad exterior distintiva. Uno de los aspectos más notables ha sido la variación en su luminosidad, presentando momentos en los que su brillo disminuye para luego recuperarse en el transcurso de varios días. Este fenómeno ha sido observado desde que Virgis fue descubierta. Sin embargo, en tiempos recientes, la conducta de su superficie ha demostrado una tendencia cada vez más impredecible. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de Me Gusta y activa la campana de notificaciones. Se ha especulado mucho acerca del comportamiento de esta estrella y sus posibles desarrollos futuros. Existe la posibilidad de que en algún momento experimente una transformación en una supernova, una idea que ha sido objeto de discusión. No obstante, en cada momento suceden sucesivas explosiones nucleares de una envergadura aún mayor. Estos acontecimientos liberarán una cantidad tan colosal de radiación que sería suficiente para aniquilar nuestro planeta en cuestión de segundos. Claro está, estos eventos se manifiestan en todas las regiones del universo, dispersos a distancias de cientos, miles e incluso millones de kilómetros de nuestro propio mundo. Están lo suficientemente alejados como para que sus consecuencias no nos impacten de manera directa. La única fuente de radiación cósmica que afecta directamente a nuestro planeta es nuestro propio sol, aunque incluso esta radiación solar es filtrada por la capa protectora del sol. Ahora bien, ¿qué relación guarda esto con Viral Jus? Como mencionamos anteriormente, Viral Jus es una estrella que se encuentra a más de 600 años luz de distancia. En el presente, ha acumulado varios millones de años de existencia y su color rojizo deriva de la relativamente baja temperatura de su superficie, apenas unos 3.000 grados Kelvin. Esta estrella, también conocida como Alpha Orionis, debido a su estatus de supergigante roja, se encuentra en la fase final de su ciclo de vida. Como se sabe, las estrellas más grandes consumen su suministro de combustible a un ritmo más rápido. Viral Jus agotó hace mucho tiempo todo su hidrógeno a medida que aumentaba su tamaño. Los astrónomos postulan que la estrella experimentará una supernova de tipo 2 en su proceso evolutivo, lo que podría resultar en la formación de una estrella de neutrones. No obstante, considerando los niveles de oxígenos y neón presentes, no se puede descartar la posibilidad de que evolucione hacia una enana blanca. El principal desafío asociado con una eventual explosión de Viral Jus involucra varios aspectos. Primordialmente, es esencial tomar en cuenta la distancia que nos separa de esta estrella. Esto no solo concierne al alcance de la explosión, cuyo rango aún no ha sido preciso con total certeza en términos de su impacto en la Tierra, sino también a cuánto tiempo podría llevarnos a detectar si la estrella está en curso de explotar o no. Explicándolo de manera más sencilla, es muy probable que Viral Jus haya estallado desde varias décadas atrás, pero aún no tenemos conocimiento de ello. Esto se debe a que la luz que emana de la estrella debe viajar durante 642.5 años luz para llegar hasta nosotros y poder ser estudiada aquí en la Tierra. Como mencioné previamente, hemos hablado sobre la posibilidad de que Viral Jus evolucione en una supernova. Esto es el proceso natural que sigue todas las estrellas cuando están en la fase final de su vida. Las supernovas constituyen el momento culminante en la vida de una estrella. Donde su tamaño y temperatura crecen exponencialmente antes de explotar, en una liberación impresionante de luz y energía. De acuerdo a distintas investigaciones, se estima que el resplandor de la explosión podría ser lo suficientemente intenso como para iluminar una galaxia entera, aunque sea por un corto periodo. Durante el estallido de Viral Jus, se calcula que la supernova liberaría incluso más energía que la que nuestro Sol podría generar en toda su vida. Por lo tanto, las supernovas representan las mayores explosiones que ocurren en el espacio. Un ejemplo ilustrativo es la explosión de la nebulosa RCW86, la cual fue registrada por los astrónomos chinos en el año 1054. Fue tan potente que pudo ser vista claramente durante el día. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles serían las posibles implicaciones de una explosión de Viral Jus para nuestro planeta? Inicialmente, al comienzo de su transformación, es posible que la eliminación de la energía sea lo suficientemente intensa como para tener algún grado de impacto en las redes eléctricas, ya sea en ciertas áreas específicas, o incluso a nivel global. Esto podría manifestarse en una forma similar a una explosión electromagnética, EMP, también conocida como pulso electromagnético. Además, la emisión de radiación podría provocar tormentas geomagnéticas, las cuales tendrán el potencial de causar daños adicionales a las redes eléctricas, generar fenómenos visuales en atmósfera y perturbar o desajustar satélites diversos, particularmente los sistemas GPS. Naturalmente, la evolución constante del estado de Viral Jus ha sido un recurso valioso para los científicos en la época contemporánea. Esta estrella se ha convertido en el sujeto de estudio más prometedor para examinar la evolución y el comportamiento de las estrellas en sus etapas finales, dado que es la estrella de su tipo más cercana a la Tierra y una candidata a convertirse en supernova. Entre los años 2019 y 2021, la estrella experimentó un oscurecimiento después de liberar una considerable nube de desechos tras una explosión. Este incidente llegó a gran desconcierto entre los científicos, quienes finalmente encontraron una respuesta en 2021. lograron establecer que la masa expulsada por la estrella viajaba a velocidades superiores a 200.000 millas por hora, equivalentes a alrededor de 320.000 kilómetros por hora. A pesar de las expectativas de que estos residuos se desplazaran a distancias significativas, el frío del espacio condensado redujo la velocidad de estas partículas en un periodo relativamente corto, lo que también arroja luz sobre cómo podría afectarnos la eventual explosión de Viral Jus. Una vez que la supergigante roja inicie su proceso de supernova, Viral Jus, resplandecerá con una intensidad de unas nueve veces más que la luna llena, en un evento que podrá ser observado durante un periodo de tiempo aproximado desde la Tierra. En preparación para la eventual explosión, los investigadores se esforzarán por detectar una gran cantidad de neutrinos provenientes de la dirección de Viral Jus. Además, una vez completado el proceso, se presume que aunque el brillo de la explosión se desvanezca con el tiempo, todavía será observable en el cielo durante varios años. Aunque existe la posibilidad de que la explosión tenga algún impacto en las redes eléctricas de nuestro planeta, como se mencionó anteriormente, estas probabilidades son bastante escasas. Lo que es cierto es que la explosión de este supergigante rojo generará un notable revuelo en aspectos sociales y culturales, sobre todo para aquellos que no se encuentran más identificados con estos fenómenos astronómicos. Es una tendencia común en la sociedad reaccionar con temor y asombro frente a eventos físicos y atmosféricos que pueden resultar desconcertantes. Por lo tanto, es de gran importancia cultivar el conocimiento como una virtud fundamental. Esto marca el final de nuestra presentación por hoy. Te animamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Asimismo, te recordamos expresar tu aprecio si el contenido te ha agradado y compartirlo con tus amigos, con el propósito de expandir sus horizontes de conocimiento. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de los próximos lanzamientos que prometen ser aún más fascinantes que el video de hoy.